Él nos ha salvado y nos ha llamado por una vocación santa, no como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Jóvenes, la pastoral vocacional del Seminario Diosesano San Liborio te invita a la jornada vocacional los días 20, 21, 22 y 23 de enero en nuestra casa de formación a un costado de la parroquia San Juan Evangelista. No tengas miedo, esta llamada que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad también es para ti. Atrévete, sé valiente. Debes traer ropa deportiva, útiles de aseo personal y sobre todo mucho entusiasmo para compartir, aprender y escuchar a Jesús el buen pastor. Para mayor información puedes comunicarte con nosotros al 933-5373. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!